Bueno, atención a este cuadro que es la intención de voto para el 2016, a lo que siempre se mide, ¿no? Cada mes. Keiko Fujimori está en primer lugar, 35.5, como más del doble de lo que tiene Pedro Pablo Kuczynski, que tiene 14.5, Alan García no pasa de 10, se maneja en esos rangos, ¿no es cierto? Ana Jara aparece ahí, 6.1, Ana Jara del nacionalismo empieza a aparecer en la lista, Lourdes Flores 5.8. Vamos a ver la segunda parte del cuadro, César Acuña por arriba del 5%, Alejandro Toledo por ahí también, cerrando el cuadro 3.1 de los otros candidatos, el banco blanco iniciado va por casi 10%. ¡Gracias!